Hola, ¿cómo están? Comenzamos los culpes a la noche con este nuevo Cabildo de Alcaldes. Cabildo de Alcaldes 3.0. Es verdad, es verdad. Nuestra tercera edición... Son los que lo llevan, ¿ah? Son los más cercanos, son los que están en terreno. Y quiero comenzar con don Germán Codina, alcalde de Puente Alto. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo está su comuna a un mes de este estallido social? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, la verdad es que está en una situación sumamente compleja. El comercio del centro, sobre todo, ha sufrido mucho. También, obviamente, el metro. Se reabrió la circulación desde Plaza Puente Alto, las Mercedes, otro del Río. Pero durante el día hubo que cerrar la estación Plaza Puente Alto. La gente tuvo que volver a las Mercedes. Eso es como no toma, porque efectivamente fue una noticia tan, pero tan positiva de la reapertura de varias estaciones que llegaban hasta ahí, hasta la Plaza de Puente Alto. Y que esto continúe. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo lee? Claro, lo que pasa es que yo soy de los que, incluso de antes del estallido social, planteaba la necesidad de la construcción de un Chile más justo. Creo que eso, de alguna manera, la legitimidad de las demandas sociales es evidente. Nadie las puede negar. Pero también creo que hay distintos grupos que han abusado y, de hecho, por ejemplo, el centro ha sido saqueado sistemáticamente por bandas derechamente delincuentes. Ahí yo pedía, de antes del estallido social, más sequía en la distribución de carabineros. Hoy día exijo al gobierno más recursos policiales que permita controlar... Perdón, la balacera que le costó la vida a cinco personas, una polémica se instaló hace dos meses, una discusión de larga data. Pero yo exijo que se, de verdad, se disponga más dotación policial. O sea, esa gente que tiene los locales comerciales del centro, no puede ser que tengan el corazón en la boca todas las noches, estar cuidando sus propios locales hasta las cuatro de la mañana, para abrir a las ocho de la mañana. O sea, no tienen vida hoy... O sea, aquí se necesita que el que no representa al movimiento social legítimo y que lo que está haciendo es aprovechándose la circunstancia para delinquir derechamente, incluso asociarse en algunos casos incluso con gente traficante, tenga mano dura detrás. O sea, no puede ser que se saquee... Porque eso puede dejar a mucha gente cesante, a la gente que también levantó sus locales con tantos años de sacrificios. O sea, en definitiva, lo que uno ve aquí es que son familias incluso inmigrantes que llegaron con una mano adelante y una atrás, que hoy día están demoliendo su local porque se los quemaron y no pueden reconstruirlo, tienen que partir de cero. ¿Pero ustedes, alcalde, se sienten desprotegidos a ese nivel? ¿Cómo? O sea, ¿que se sientan desvalidos, desprotegidos por parte de carabineros, por ejemplo? Lo que pasa es que siento que los carabineros que están en la comuna, en la noche están dándole respaldo a los comerciantes, pero no es suficiente. Por eso, insisto y aprovecho, y en ese sentido también este esfuerzo comunicacional de que yo he estado en distintos medios, es para exigir lo que hay que exigir. Puente Alto necesita mayor presencia y dotación policial, lo dije mucho antes, no puede ser que a veces incluso con los daños que han sufrido los carros policiales no tengan vehículos para salir, ¿me entiendes o no? Entonces, somos una comuna que ha sido muy golpeada. Yo, insisto, no quiero criminalizar el movimiento social. Yo comparto las bases, la raíz del movimiento social. El Chile más justo, sin abusos, con más participación, pero también convengamos que lo que estamos viendo hoy día es saqueo de delincuentes en locales comerciales, que brindan trabajo, que le dan progreso a la gente, que pagan impuestos, los mismos impuestos con los que va a ser necesario financiar la agenda social. Alcalde Johnny Carrasco de Pugahuel, usted lleva harto tiempo en Pugahuel. ¿Cuánto ha cambiado la gente en Pugahuel este último mes? O sea, ciudadano común y corriente, ¿usted cómo ha visto que ha cambiado un poco el día a día? Sí, lo primero también que quiero decir, para empatizar con lo que dice el alcalde Codina, es que hay una cierta transversalidad en la situación de las comunas. Es decir, también Pugahuel tiene dañado un metro. Ayer hablaba con los dirigentes o representantes del metro y me causó un poco de indignación, más que un poco. ¿Por qué? ¿La indignación se provoca o no se provoca? Porque me dicen que una de las estaciones dañadas recién, en octubre del 2020, va a estar en condiciones. Y ahí yo manifestaba que hay que tener prioridades con los sectores más vulnerables. Por ejemplo, Pugahuel hoy día, con recursos propios, de aquí a diciembre, contratando solamente 12 buses para aproximar a nuestra oficina de vecinos a la estación del metro más cercano, que en este caso es la estación Pajaritos. No significan a nosotros, de aquí a diciembre, 200 millones de pesos. Entonces, aquí hay también una inequidad entre los municipios, no una inequidad social. Porque dicho sea de paso, para que un país se llame país desarrollado, tiene que disminuir la desigualdad. De lo contrario, el desarrollo no va a existir. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién paga desde enero hasta octubre, cuando esta estación del metro esté en condiciones? Vuelva a funcionar. Y además, ¿qué pasa con los municipios que no tienen la capacidad financiera de poder, como nosotros, hasta diciembre, de poner 200 millones de pesos? Ahora, en relación a tu pregunta, nosotros tenemos jornadas de mujeres, que todo está programada entre los presupuestos de jefas de hogar, adultos mayores, discapacitados. Yo me dirigí a conversar con ellos y es impresionante el fenómeno que uno va descubriendo en gente que ubica algunos de año y cuando explotó ese ser que llevo dentro, que está oculto, que yo le llamo esa resistencia, que está en la guatita, y que aflora. Con una rabia, es decir, ¿hasta cuándo íbamos a aguantar? Eso es reiterativo. Y las propuestas son, cual más, cual menos. No vamos a cambiar nuestra actitud hasta que esto no veamos efectivamente cambios en nuestras vidas. Y hay un tema bien importante, hay un tema generacional. Es decir, algunos dicen, ¿por qué este joven, esta joven, está protestando, pero también nosotros los alcaldes vemos que en las comunas ese joven, esa joven, ve a su abuela o su abuelo que no tiene para comprar los remedios, que recibe 111 lucas de pensión, que a algunos no les alcanza para pagar el arroz. Y además hay un fenómeno que no ha salido estos días. En las comunas sí, a nosotros nos sale, pero digamos un programa como esto. Hay viviendas sociales las cuales, desde hace muchos años, viviendas muy pequeñas, donde viven dos y tres familias. Es evidente que ahí, tarde o temprano, esto se venía manifestando, como dice el alcalde. Nosotros los alcaldes los veníamos escuchando de año. De una u otra forma se lo veníamos planteando a distintas autoridades y gobiernos de turno. Pero no se escuchaba. De verdad no se escuchaba. Y pareciera entonces que esto es un problema de alguno desalmado, de alguno... Yo confío en el buen criterio de lo que se habla, de la delincuencia. Pero también hay desigualdades. De hecho, ese es el tema que vamos a tocar el día de mañana, alcalde, en este programa. Y me gustaría preguntarle a la alcaldesa quién representa a las mujeres en el cabildo del día de hoy. Graciela Ortuzar, alcaldesa de Lampa. ¿Cómo se vive en su comuna? ¿Cómo ha sido el proceso de la gente que vive en Lampa luego de un mes? ¿Es muy diferente a las realidades que describen los otros alcaldes? Yo creo que es similar, pero indudablemente nosotros tenemos una particularidad respecto a lo que ha sido nuestra historia. Lampa, una comuna que históricamente ha sido rural y que de la noche a la mañana, en menos de ocho años, se transforma en una comuna urbana que dobla su población en la comuna que más crece en Chile con el 99% de crecimiento y que va a seguir creciendo mucho más porque todo el desarrollo inmobiliario se viene a la zona norte de Santiago y como ya están colapsados las comunas que nos anteceden, obviamente Lampa es el lugar donde se han emplazado todos estos grandes proyectos inmobiliarios. ¿Qué buscaba la gente al venirse acá? ¿Por qué elige venirse a Lampa? ¿Por qué buscaba más tranquilidad, contacto con la naturaleza, que sus niños pequeños pudieran tener un mejor pasar, amplios patios, plazas, etcétera? Una versión más campestre en el medio de la ciudad, digamos. Exactamente. Esa ha sido la gran motivación. Sin embargo, tal como lo dicen los alcaldes que me han antecedido en esta conversa, claro, efectivamente esta rabia, esta molestia que surge era una bomba de tiempo. Nosotros, y de manera muy transversal, veníamos transmitiendo y señalando que efectivamente el malestar de la gente cada vez se hacía más efervescente por estas desigualdades que uno las ve todos los días, porque somos los alcaldes y las alcaldesas los que estamos todos los días en contacto con la gente. La gente no habla con los ministerios, no habla, no va a la moneda habitualmente, no va a hablar con el Ceremi o el Intendente. Cualquier temática de la naturaleza que sea, la puerta de entrada es el municipio. Por eso que han sido tan importantes en este movimiento también, han sido fundamentales. Bueno, y de hecho yo creo y creo compartir con mis colegas que ante la necesidad y la iniciativa de haber acordado llevar a un plebiscito el día 7 de diciembre que a pesar de que no era vinculante porque no tuvimos el respaldo del CERVEL, no porque no quisiera, sino que porque no tenía las condiciones para entregarnos los padrones electorales en un tiempo tan inmediato. Pero yo creo que fue lo que gatilló positivamente este gran acuerdo transversal de toda la clase política por la paz social y por una nueva constitución. Ahora, yo creo que hay que avanzar, la gente quiere seguir escuchando, pero quiere seguir escuchando soluciones concretas. La agenda social es una agenda que tiene varios componentes, ¿cierto? Ustedes lo conocen, el CAE, la salud, pensiones, medicamentos, farmacias, etc. Todos los conocemos, ¿cierto? Pero yo creo que al menos, al menos, el paso inmediato que nosotros debiéramos tener no hoy día, ayer, antes de ayer, es una señal. Por ejemplo, pensiones, ¿ya? O sea, ¿dónde se produce la disonancia en que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2020 por mayoría, donde dice nosotros vamos por un aumento de las pensiones básicas solidarias en un 50%, no en el 20%, ¿ya? Y hoy día estábamos hablando con Mario Desbordes, diputado y presidente de Renovación Nacional, con Fuad Chaguan, de Democracia Cristiana, Chaim, perdón, le cambié el nombre, me acuerdo de lo antiguo, Chaim, y la verdad es que todos estamos en lo mismo. Pero alcaldesa, usted habla de disonancia muchas veces entre el mundo político y el mundo de los alcaldes, y aquí quiero ir con el alcalde de la Granja, Felipe del Pín. Aquí hemos tenido, no solamente acá, hemos tenido diversidad política, pero un discurso que ha sido bien parecido, bien homogéneo de parte de todos los alcaldes. ¿Cómo lo ha visto usted? Eso, la postura de los alcaldes que se ha transformado en una voz mucho más potente y salió mucho antes que el mundo político y la situación de su comuna, de la Granja. Yo, mira, yo voy a hablar como Felipe del Pín, alcalde de la Granja, pero lo he dicho muchas veces, creo que a nuestros parlamentarios, tal vez por estar en Valparaíso, por la labor misma, ¿no es cierto?, por las exigencias que tienen, les falta muchas veces estar en la calle, caminar, recorrer, cosa que tenemos los alcaldes, los alcaldes caminamos y nos ponemos a conversar con el caballero que vende verduras en la esquina, con el señor del almacén, con el comerciante. ¿Cuánto ha cambiado el ciudadano común y corriente de la Granja este último mes, desde el 18 de octubre a la fecha? Yo, la verdad que ha cambiado todo el país, ¿no?, ha cambiado todo el país, hay preocupación, hay personas que me dicen, mire, yo nunca había escuchado tantos programas de televisión donde se hablara de tanta política y de lo que es la Constitución y las demandas y la gente se ha informado y ha querido participar, ¿no? Nosotros estamos en la calle y sabemos lo que está sucediendo y nuestros vecinos hoy día se están preocupando mucho más de lo que pasa en el país, de los recursos. ¿Hay más conceptos de ciudadanía? Hay mucho más, se hicieron, no sé, en todo el país cuántos cabildos, conversatorios, diálogos, llámenle como le quieran llamar, pero a nivel de todo el país la gente se reunió y se está reuniendo de forma espontánea y nos demanda que organicemos porque quieren saber y ahora quieren saber de lo que es el plebiscito constituyente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una asamblea? ¿Qué es lo que es la convención? ¿Qué es lo que es la Constitución? Yo espero que llegue para quedarse y que no sea, no es cierto, un momento en la historia de Chile y después se vuelva a la baja en la participación. Nos interesa que se participen, en la medida que participen vamos a poder, no es cierto, hacer mejores gestiones y dentro de esta gestión si queremos hacer mejor gestión, una cosa que ha faltado en la discusión es cómo vamos a disminuir esta tremenda brecha de desigualdad que hay en lo territorial. Ya lo decía John, no es cierto, mira, se deja de lado el metro, pero en el metro de la granja también por la línea 4A no está en ningún plan. Hay dos estaciones que están, digamos, una fue quemada y en ningún plan está la recuperación inmediata, hay que avanzar, pero también hay desigualdad en el tema de seguridad, los recursos son distintos, hay comunas, las condes tienen 22, 24 metros cuadrados de área verde por habitante versus lo que tiene la granja, lo que tiene la pintana, lo que tiene San Ramón son dos metros. Aquí hay que buscar cómo se le entrega mayores recursos a los municipios que sean fiscalizados, supervisados, que ya lo hace la contraria. ¿Con qué fin? Que la gente viva, que vea que tiene también un mejor trato. que emparejar la cancha finalmente. Alcalde Carrasco, le puedo pedir que por favor muestre esa foto y con respecto a eso le quiero hacer una pregunta, si es que la pueden mostrar ahí a cámara, ahí dice, mi mayor miedo es que esto pare y todo sigue igual, dice esa foto. Y eso efectivamente es el gran temor de los manifestantes, ¿no? Le quería preguntar con respecto a eso, Mario Desbordes, otra vez, está metiendo presión y dice, o sea, más allá del cambio constitucional que hizo un hecho y que va a pasar de aquí a dos años más. O sea, hay que hacer una agenda social en una o dos semanas. Es así. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene que ser así de rápido? Sí, a mí primero que nada de todas las pancartas que he visto, esta me merece una ternura y una profundidad increíble. Que muy manifieste, claro. Y me parece, no es una persona que está metida en la política y que a lo mejor nunca fue a votar y que yo creo que su actitud puede cambiar hoy día. Cuando todo lo que se ha pasado decenas de jóvenes que ando ciego, muerto, hemos vivido una violencia inusitada pero también una esperanza enorme. Pero todo eso no va a tener ningún sentido en la medida que esto pare y todo siga igual. Y me refiero concretamente a dos temas para culminar con lo que Cristian señala. Primero, creo que todavía hay una agenda económica, tema de Andrés ahí, una agenda económica mezquina. Todavía tenemos una agenda económica mezquina. ¿Han sido anuncios activos? ¿Han sido anuncios activos hasta el momento? Yo creo que hay anuncios que van como desconectados, son avances, pero no hay todavía un ordenamiento, una imagen concreta. Falta ordenar lo que ya existe. Y cuando digo de agenda mezquina, porque si los municipios, la mayoría, por ejemplo, Budahuel ya no realizó el aniversario comunal que celebramos todos los años, estábamos cumpliendo 122 años de existencia, lo cancelamos. Lo fuego artificial que todos los años lo teníamos con nuestras vecinas o nuestros vecinos para que tengan en su propio espacio también una celebración y no tengan que venir al centro de Santiago, también se canceló. O sea, reestructuramos nuestro presupuesto en aras de poder arrendar, lo puse precisamente para atender a las vecinas y vecinas que yo hablaba anteriormente. es posible, este país está en condiciones de reestructurar su agenda económica que sea menos mezquina. Cuando se dice hoy que no se puede llegar a un 50% del pilar solidario, por favor, yo no soy economista, pero también soy un hombre que no se puede inmediatamente. Si han dado un plazo de 2 a 3 años que no se puede inmediatamente. Yo no sé si le puedo pedir a algunas vecinas vecinos que compren los remedios paulatinamente de 2 o 3 años o que se estén endeudando con lo que antiguamente en la salitrera eran las fichas que iban a comprar la pulpería, que en el fondo le dabas al mismo patrón lo que ganaba, hoy día eso se transformó con las tarjetas de crédito y la gente se está endeudando, devolviéndole a los mismos que les pagan en alguna empresa cuando va con su tarjeta. Se está endeudando la gente con una tarjeta de crédito. Eso es lo que no podemos tener miedo que esto pare y todo sigue igual. También queremos saludar al alcalde Luis Sanhuesa, al alcalde de San Miguel. ¿Cómo está? Alcalde, acá estamos conversando con respecto a este mes de estallido. También queremos saber cómo está la situación en San Miguel propiamente tal. Bueno, buenas tardes. Estábamos en la misma reunión con Johnny y la verdad nos costó bastante llegar así que mil disculpas por el atraso. Pero la verdad en San Miguel la verdad se ha ido recuperando. No hablamos de normalidad pero la verdad han ido disminuyendo en forma progresiva a las manifestaciones. Sí tenemos todos establecimientos educacionales que están tomados digamos que son los liceos emblemáticos nuestros, el liceo 6 y ayer el liceo Pesadero de Ormazaba. Tuvimos digamos una cantidad de protestas pacíficas muy importantes pero también tuvimos un porcentaje muy mínimo que vandalizó digamos en nuestra comuna un supermercado dos farmacias el equipamiento municipal nos apedrearon por dos veces continuas nuestro municipio y la verdad escaños basureros una parte del parco que estábamos nosotros una hectárea que estábamos recuperando con una empresa que sufrió daño por 48 millones de pesos o sea quemaron una retroexcavadora pero eran los menos digamos en San Miguel nuestros vecinos se han manifestado mayoritariamente en forma pacífica también ha habido grupos de chaquitas amarillas que se han dedicado fundamentalmente a proteger también sus hogares en el sector de la avenida Centenario pero hoy día es una comuna que no tiene y espero que no los tenga la gravedad digamos de los daños que tuvo nuestro amigo Codina digamos en Puente Alto de los cuales la verdad uno no sabe cuánto tiempo le va a costar recuperarse años ¿alcalde de Codina? Sí, quizá años ¿qué cambios debería hacer el Estado? quizá ¿de qué manera podría aportar el Estado a los municipios para poder emparejar la cancha que ya lo habíamos puesto en la palestra? ya que ustedes son los más cercanos a la gente están ahí los escuchan constantemente ¿qué podría hacer el Estado para que podamos emparejar la cancha? Ya, pero a ver primero me gustaría decir una cosa que siempre le digo a todos los colegas yo soy de los que cree que siempre hay que actuar con mucha humildad no creo que nosotros seamos los que mejor representamos a la gente la que mejor representa a la gente es la gente es su opinión y por eso como municipios tratamos de levantar un proceso de participación directa de los ciudadanos para que ellos nos dijeran y le dijeran sobre todo a las autoridades moneda, congresos señores esto es lo que queremos para el Chile en los próximos 50 años ¿y eso cómo lo hicieron? ¿hicieron una especie de cabildo justamente? no, no, no por eso desde la asociación chilena levantamos la idea de hacer el 7 de diciembre una consulta nacional simultánea en todos los municipios pero bueno el CERVEL no tiene actualizado el padrón pero más allá de eso otra cosa que influyó mucho es que el Congreso generó una solución vinculante a través de un plebiscito que más encima también va a dar la posibilidad de que la gente elija si quiere la asamblea constituyente o si quiere una convención constituyente mixta para poder modificar la constitución entonces es evidente que no queremos engañar a la gente cuando fue ese anuncio el viernes pasado vienes en la madrugada 2 de la mañana se hace el anuncio puntualmente el día siguiente andábamos todos cabechando estaban despiertos estaban despiertas ahora si estaban mirando y esperaban una solución de ese tipo porque los alcaldes eran los que estaban empujando mayoritariamente este cambio político mira yo creo yo creo que los ciudadanos y el más aceptado por la comunidad con mayor aprobación claro pero yo creo que hay que estar con harta humildad sin arrogancia y lo que sí le digo es que es evidente y la historia lo va a escribir de esa forma que nosotros lo que hicimos fue un dominó o sea si los municipios no hubiéramos no hubiéramos dicho como se dice vulgarmente a la clase política señores van a escuchar sí o sí a la gente en una consulta ciudadana muchos hubieran dicho sigamos esperando ¿sabes lo que pasa alcalde? que a uno le da la sensación de que y uno le preguntaba a todos los políticos los días anteriores del acuerdo ¿qué pasa si esta consulta dice A, B o C? y estaban todos asustados porque lo que resolvían ellos si era distinto a lo que resolvían los alcaldes le tengo una mala noticia a todos los políticos entonces mire primero decirles que nuestra consulta en cuanto a lo social y la descentralización no la estamos bajando nosotros le pusimos pausa porque dijimos bueno el tema constitucional si hay algo que es vinculante o sea va a ser obligatorio ¿ya? hacer las modificaciones según lo que la gente establezca con su voto nos parece bien ¿ya? además participación ciudadana full o sea incluso te hacen elegir por qué método construyes la nueva constitución o sea valoremos el gesto también oye presionado lo que sea pero lo hicieron y hay dos otros aspectos fundamentales de nuestra consulta ciudadana que son lo social y lo de descentralización mañana tenemos una reunión de todo el comité ampliado de la asociación chilena alcaldes, concejales porque vamos justamente a abordar cómo ahora le sacamos punta al lápiz en esa agenda social que queremos de alguna manera ser un nexo entre la ciudadanía y quienes tienen que tomar estas decisiones de verdad digo una cosa lo que tú decías la foto que tú mostraba ahí que le preocupa ¿no es cierto? a la persona que todo sigue igual a pesar de todo el esfuerzo Chile ya no va a seguir igual aquí va a salir una agenda social profunda y el que no lo entiende y el que no entiende que tiene que haber un cambio profundo mira hay que terminar con que la gente viva ahogada en deudas para sobrevivir porque ni siquiera es para darte lujos eso no puede ser tienes que modificarlo tienes que cambiar la situación de la salud la gente espera tener un especialista meses hay gente que 26 mil personas al año que mueren en listas de espera ¿cómo no se va a abordar realmente con recursos el tema de la salud? y evidentemente está el tema de las pensiones los sueldos yo he sido partidario del 10 por 1 que todas las instituciones del Estado pero también las empresas privadas que hacen uso de beneficios tributarios porque muchas veces retienen ¿no es cierto? el pago de su IVA etcétera empresas concesionarias lo que sea todos al 10 por 1 porque es una manera también de que el que está en la cúspide en los sueldos porque el que está en la cúspide tiene que entender que no le va a ir mejor si es que no le va bien a todos ¿me entiendes? tenemos que empezar a construir que vamos todos en un tren y la locomotora no se puede arrancar sola tenemos que ir juntos vamos todos vamos todos hasta este momento el esfuerzo lo está haciendo el Estado chileno aportando los recursos ¿no? hay una reforma tributaria que aporta ¿no es cierto? hasta 2 mil millones de dólares podría ser en régimen absoluto pero necesitamos algo mucho más pero lo ha dicho también el ministro que esto es una primera etapa es una primera etapa pero es importante no es definitivo que las empresas las grandes empresas las mineras las grandes empresas ¿no es cierto? del retail las grandes empresas las que mantienen las autopistas ¿no es cierto? aporten ellos no están pagando a las grandes riquezas no están haciendo ¿a su juicio hasta ahora el empresariado se ha quedado solamente en buenas palabras? no, yo creo que hay que ir más allá hay que ir más allá ¿no es cierto? porque tú tienes por ejemplo las mineras ¿cuánto pagan de impuesto las mineras? aquí hay mineras que han declarado pérdidas durante décadas décadas declarando pérdidas y después las venden en 400, 500 millones de dólares ¿no? se paga un royalty ¿de cuánto? 4% que es un arriendo ¿no? pero ¿cuánto es lo que pagan en impuesto realmente a la utilidad? entonces ese royalty tienes que aumentarlo tienes que hacer que las grandes empresas las grandes riquezas ¿no? aporten a esto porque también va a disminuir la brecha lo necesitamos para mejorar la vida de nuestras personas y también disculpa hay otro elemento o sea no es solamente un tema económico que es lo que hay que pelear es un cambio de actitud de todos nosotros un nuevo trato claro que sí es un cambio nuestro porque mira lo conversábamos hoy día en la mañana uno va al al supermercado y resulta de que vas a comprar pan vas a comprar una bebida algo no sé una asesina y terminas con el carro lleno ¿no? a lo mejor tenemos que volver al almacén a lo mejor tenemos que hacer una vida más comunitaria y eso también debemos trabajarlo en nuestros barrios conversar con la gente porque nos metieron en una sociedad de consumo donde nos tienen estudiado a todos absolutamente todos pero eso ha ido cambiando justamente y le voy con con Johnny Carrasco ¿estamos más ciudadanos? ¿nos estamos escuchando más respecto a hace un mes o es un proceso que va a ser mucho más lento? yo creo que es un proceso más largo y lo creo porque voy a aplicar dos conceptos creo que en este momento hay mayor fragmentación ciudadana en términos de las posiciones para la salida de esto no va a ser fácil en las comunas en los conceptos sea asamblea constituyente o convención que para mí es lo mismo pero para convención constitucional constitucional es una asamblea constituyente con otro nombre claro o que sea congreso constitucional o ya se le puede cambiar el nombre es asamblea constituyente o asamblea constituyente ministra pero no va a ser fácil porque en esta fragmentación también se provoca una cierta ingobernabilidad y hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de liderazgo en todos los frentes o sea en el congreso no hay mayor liderazgo salvo este acuerdo que llegaron y yo creo que como propuesta hay que asumirla y es una de las harías si alguien en este país estoy hablando de sectores más radicalizados tienen otra propuesta sería bueno que la visibilizaran y también pudiéramos saber con quién conversamos no va a ser fácil aún más yo no quiero dejar pasar algo que yo no comparto que los municipios no hayamos bajado la consulta y lo digo por un carácter pedagógico no no hemos bajado la consulta si pues no se va a realizar la consulta de la nueva constitución está en stand by pero de la nueva constitución aplico el concepto postergado lo que pasa es que indudablemente que a la gente le favorece más y a todos nosotros ya como líderes locales de que esta consulta sea vinculante porque indudablemente es lo que se va a evitar déjame terminar no va a matar a los jóvenes fuera imagínate que el CERVEL llega y te dice no puede votar los jóvenes entre 18 y 20 años como los jóvenes de 20 años para arriba por el padrón que está anotado al revés permíteme terminar el concepto de postergar es como lo amarro con alambre por mientras y con el tiempo muere con ese alambre por mientras bueno pero en mi opinión yo soy de la idea que hay que hacer y pedagógicamente que contribuya para acercarnos a abril va a ser un gran insumo pero ahí tenemos algunas dificultades también en que si podemos hacer gastos al respecto y yo sé que la asociación está trabajando en eso y hay un informe jurídico que va a ayudar a nuestra reflexión ojalá que diga que sí la Contraloría se incluye temas locales lo que pasa es que a mí disculpenme en la reunión que estábamos adelante me llegó el informe jurídico no había llegado al municipio nuestro y pido disculpas validado como consulta a ciudadanos pero parece que no era tanto pero también hay que ajustar los recursos pero el acuerdo se tomó en una asamblea nacional de municipalidad ahí todos los alcaldes empezamos a transmitir que esto sigue así y después decirle a la comunidad que esto se va a postergar no, es que no fuera ese sentido la gente le hemos explicado queremos que voten los jóvenes y no podemos hacer un proceso que después alguien lo deslegitime porque evidentemente toda esa juventud si queda fuera te va a decir oye no pues cómo no van a hacer igual para los jóvenes nos interesa que puedan votar lo interesante es que como hoy día el padrón electoral está desactualizado es decir inaudito el último entonces el 2017 el 2017 es decir de ahí nunca más se ha actualizado el padrón electoral y eso impidió de alguna manera que el CERVEL se sumara a la solicitud que hizo la asociación chelena de municipalidades se va actualizando en la medida que hay elecciones en la medida que hay elecciones pero yo creo que no puede ser de la poca resiliencia del no ser capaz de anticiparnos a las situaciones sino que siempre reaccionar yo creo que en esta crisis social ha sido un día a día de reacción vamos a ir a la primera pausa porque les vamos a una pregunta pero quieren un buen chileno yo sé que hasta ahora se puede decir quiero que se mojen el potito literalmente a ver van a haber dos preguntas van a haber dos preguntas en abril van a haber dos preguntas a ver ¿les hace sentido una nueva constitución sí o no? ¿y qué tipo de camino constituyente de las dos opciones ustedes como alcalde les hace más sentido? vamos a la pausa ok nos anticipamos al previsito de abril 2020 así nomás así nomás corta vamos a hacer de inmediato aquí en no culpes de la noche alcaldesa ortúzar cuéntenos hay dos opciones sí hay dos opciones pero yo antes de eso no quería dejar de decir yo levantaba la mano y levantaba el dedo en que tenía una discrepacia con Johnny en qué sentido en que yo creo que la fragmentación de la que habla Johnny respecto de las demandas y de toda esta discusión de la constitución yo creo que tiene que ver básicamente con la falta de vida comunitaria de algunos sectores ya de falta de se sintieron solos porque si tú ustedes conversan con la gente algunos marcharon porque no les alcanzaba la pensión para pagar su remedio del mes otros marchaban por la deuda del CAE otros marchaban hoy día había un conflicto en dos comunas cierto en Puente Alto y en Maipú porque la gente fue a última hora a ver el cantón de resurgimiento y se generó toda una crisis entonces cuando alguien en el registro civil hay que decirlo en el registro civil no tiene nada que ver en el municipio pero mira te aseguro te aseguro que si se hubiera coordinado con el municipio algún gimnasio hubiera habido disponible para atender a la gente y no tenerla sin baño con 34, 35 grados una persona atendiendo o dos personas atendiendo por ejemplo entonces te digo es complejo cuando no hay coordinación cuando no hay información y alcaldesa vamos pero es una fragmentación no le saque a la jeringa no le estoy sacando a la jeringa no solamente decir que yo creo que la fragmentación más que fragmentación tiene que ver con las demandas que son distintas entre los distintos ciudadanos por lo tanto hay que hacer generar una respuesta que pueda ser satisfactoria para todos ya alcaldesa no lo tiene para la mora mi primer compromiso está como la agenda social se demora mi primer compromiso mi primer compromiso es que vamos a apoyar lo que diga la mayoría de la gente pero si tú me preguntas ahora yo me quedo con la convención constitucional mixta mixta ¿por qué? se vota un sí primero y después mixta un sí gigante las dos preguntas y el mecanismo mixta ¿por qué? solamente para cuidar la institucionalidad yo creo que Chile todavía es un país democrático el gran problema de nuestro país y de todos nosotros es la desigualdad y la brecha inmensa que hay entre los más ricos y los más pobres alcalde Sangüesa yo soy el centro cómputo ya perfecto acá está nuestra ¿sí o no? esta nueva constitución y el mecanismo que usted elegiría sí por una nueva constitución sí tengo una duda son 150 en el caso de elegir la constituyente 155 155 para ser más exacto para el país el problema es quiénes van a representar y cómo se elige cómo se va a distribuir quiénes mire eligiendo y la primera lo primero que uno ha conocido es que se han ocupado los mismos distritos para la elección de diputados es decir se va a elegir a lo más uno por distrito podría ser entonces pero además permite que los alcaldes permite que los alcaldes y los diputados puedan renunciar y postular sí pero perdón alcalde se elige más de un diputado por distrito pero en algunos algunos más que uno por comunas sí pero ¿cuántas comunas? son cinco comunas por comunas claro ya entonces fundamentalmente y el hecho que los alcaldes y los diputados también puedan renunciar al final la que va a ser constituyente se va a transformar quizás también en una mixta porque la ventaja que tienen los alcaldes se han hecho bien la tarea y los diputados también la verdad es que ellos van a poder ser tienen una gran ventaja contra el vecino común y corriente que de alguna manera también va a querer aportar ¿la convención la mixta o la constituyente que sea o una tercera quiere inventar yo diría que fundamentalmente mientras no se aclare primero la paridad de género es decir ¿va a haber paridad de género o no? ¿va a ser 50-50? ¿va a ser un 20-80? ¿cuánta de pueblo originario? pero hay muchas cosas hay muchos criterios que se pueden utilizar ¿quiénes van a representar en esta constituyente? entonces por eso le digo yo el riesgo es que pudiendo los alcaldes y los diputados también renunciar y participar al final lo que va a ser como asamblea constituyente que es la convención constituyente se va a transformar igual en una mixta porque de alguna manera si no le aseguramos a la gente independiente a quienes hoy día no tienen detrás un partido o que son parte de organizaciones de la sociedad civil puedan incluirse digamos y tener la posibilidad real de participar en este proceso constituyente hoy día la verdad es que eso no está claro por hoy día yo creo que voy a terminar siendo mixta igual y a usted le gusta o sea usted votaría mixta hoy día yo la verdad que desde antes del 80 que veníamos echando abajo la constitución del 80 yo participé en el plebiscito y le dije no me cortaron la punta del carnet pero desde ese año que veníamos diciéndole no a la constitución del 80 del 80 no pero no rara el no yo creo que que hayan accedido pero eso es un detalle yo ti no no yo estaba en un pensado en Talca cuando hizo un discurso freír en el caupolicano y lo escuchamos teníamos una radio ahí nos sentamos el caupolicanazo Y escuchamos el discurso de Frey, ¿no? Y después fuimos con mi papá, mi hermano y todos votamos, no. No sé, perdimos todos los vecinos que yo le preguntaba si habían votado o no, pero perdimos. Pero seguimos insistiendo para cambiar, hacer de nuevo la Constitución. Ya, en abril. En abril, obviamente, si vengo del 80, no voy a detenir 40 años después. Tenés que dar el registro, sí, entonces. Desde luego que sí. Y de las dos alternativas que vienen después, yo quiero que participe el mayor número posible de personas de la sociedad civil. Yo no quiero que sean los partidos políticos los que se tomen, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente. Sería muy malo. Hoy día no está asegurado. Hay que abrir eso. Hay que darle la posibilidad de que participen los independientes. Hay que darle la posibilidad de que hayan artistas, que hayan sindicalistas, que hayan dirigentes sociales. Por los artistas, ¿no? Por los artistas, ¿no? Por los artistas, ¿no? Canta muy bien. Canta muy lindo. Es que hay que ver una cosa. El acuerdo está escrito en papel, no sobre piedra. Por lo tanto, el acuerdo se puede modificar y a lo mejor buscar otros métodos para definir quiénes sean los que están ahí. O sea, usted votaría una convención constitucional o una Asamblea Constituyente. Ah, bueno, yo quiero una Asamblea Constituyente. Ya, ya, vamos a eso. Es que se dan más vueltas que un rondón. No, no, no. Es que la cosa no es tan simple. La cosa no es tan simple porque yo no quiero que estén, ¿no es cierto?, los mismos haciendo la Constitución. Es primera vez que la historia de Chile el pueblo tiene la posibilidad de participar. El prensa nunca deja preguntar estas cosas. Yo lo escucho todas las maneras de usted y por lo tanto lo tiene que decir, mire, sabe, que participen todos pero que no la amarren. Porque había un diputado que decía, yo estoy dispuesto a renunciar para ser asambleísta. No, no corresponde, pues. No corresponde, deje que otros participen. Como que me perdí. La voz del pueblo es la voz del pueblo. Asamblea Constituyente. Se está dando a la misma vuelta que usted dice. Yo ni carasco, el calde de tuve bueno. Vamos a dejar a Germán Coina para el final. Yo voy a partir con una mentira, voy a tratar de ser corto. El cantante. Mira, le agregamos una mentira al clásico... Yo solamente, y respondo inmediatamente las dos preguntas. Hay que tener cuidado, y la gente que está viendo todos estos programas con los alcaldes y otros que ustedes invitan, de que todos los problemas que están puestos en el tapete no van a ser resueltos por la nueva Constitución. Así es, no, absolutamente, todos de acuerdo. Dos ejemplos. Todos de acuerdo. La AFP no viene, no están en la Constitución. El tema de la vivienda, que es grave en Chile, no está puesto en la Constitución, así que creo que eso tendría que ser con otras mayorías que tienen que aprobarse a través de leyes. Estoy por una nueva Constitución, no a la reforma. Y estoy por la Asamblea Constituyente. Así, yo sabía. Muy bien. Ya, vamos. Él sigue arrasando, pero la segunda patita vamos a empate, que dirime. Alcalde de Germán Codina. Este hombre también viene de los chicos. Dejar la balanza sin cantar recoveco. Ya, pero siempre me ha gustado buscar el consenso. A ver. Pero todos los alcaldes hacemos lo mismo. No, pero a ver, bueno, primero, qué duda cabe de que yo sí creo que tiene que haber con una Constitución. De esto para mí. Por eso le plantee, de hecho, a la directiva de la Asociación Chilena la necesidad de hacer la Asamblea con alcaldes y concejales donde estableciéramos una consulta nacional simultánea en todos los municipios. Todo eso, en el fondo, lo elaboramos y lo diseñamos porque sabíamos y sentíamos que teníamos que abrir este espacio de nueva Constitución porque, de alguna manera, también tenemos que mostrar la madurez democrática de nuestro país. Y ahí también digamos las cosas como son. O sea, se cambió el sistema binominal hace poco. Y lo más importante, y por eso también yo hago ahora un llamado, y ahí quiero explicar un poco mi duda hoy día. Y quiero decir la verdad. Tengo una gran duda con relación al sistema de elección. Tengo una tremenda duda con relación a cómo se van a constituir tanto la Asamblea como la mixta. Si, en el fondo, eso tiene que bajar en un procedimiento que nos garantice, por ejemplo, que no vamos a terminar con gente constituyendo una Asamblea constituyente que tiene 1% de votos y que queda ese en vez de otro que tiene 10% de votos. Porque hoy día, por ejemplo, en el Congreso pasa que tenemos congresistas que tuvieron menos votos que gente que quedó afuera del Congreso. O sea, casos que hay gente que tuvo un 30% que quedó afuera y con un 1% están adentro. A eso voy. Entonces, si tú vas a hacer lo mismo para la Asamblea constituyente, vas a tener gente que puede entrar y que no representa la opinión de los ciudadanos. Y a la vez, si no resguardas que aquellos que entraron por arrastre en el Congreso queden fuera en caso de la mixta, puedes también, de alguna manera, ensuciar la representatividad de la mixta. ¿Me entiendes? Porque, en el fondo, ¿qué sentido tiene que alguien que obtuvo menos votos que otro haya entrado al Congreso? Eso, desde mi punto de vista, es una aberración. ¿Cuál sería su voto? Es que hasta el minuto, tengo que ser súper franco, ¿verdad? Hasta este minuto que no se aclaren esas cosas que le brinden legitimidad a quienes van a ser elegidos. Pero también quiero, a los que están para los dos lados... Hasta ahora iríamos a la mixta, entonces. No, 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 no. Quiero decir algo, quiero decir algo. Mira, la Asamblea constituyente, sáquense el miedo, porque también se construyó la idea, y en algún momento incluso me tocó a mí enfrentarlo al interior de la asociación, de que este proceso de Asamblea constituyente significaba también la posibilidad de diluir la democracia, disolver las instituciones, etc. Parte del acuerdo significa que no está en riesgo la institucionalidad del país, ¿ya? Lo que se va a ver es cómo construyes la nueva constitución que va a regir, y nadie expone en duda que tiene que haber democracia. Lo está pensando, alcalde, pero hoy día, con los elementos que hay hoy día, ¿por cuál de las dos opciones optaría? Ya se lo preguntaba como tres veces. Es que hoy día, la verdad, que creo que el Congreso no me ha convencido, el Congreso no me ha convencido los institucionales. La tómbula. No vale ni un húmedo el blanco. El Congreso no me ha convencido los institucionales. Alcalde, ponga, parquele. Ahí, como, parquele. ¡Oye! ¡Oye! Iría por la convención constitucional. ¡Oye la lúmula! No, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día creo, a ver, miren, hoy día creo que hay que actuar con mucha responsabilidad. Y eso, de alguna manera, también lo he tratado de demostrar como presidente de los alcaldes. Tenemos que evitar ponernos en posiciones que lo que hacen es polarizar nuestro país. Entonces, evidentemente, creo que si se garantiza que no va a haber congresistas en la mixta que no tengan representación, sino que congresistas que de verdad salieron elegidos con un caudal de votos importante y que representen todas las realidades, desde las más izquierdas a las más derechas, yo no le hago asco a la mixta. Creo que está generando espacios de participación ciudadana directa. Voy a votar mixta entonces. Está muy bien. Pero también les digo una cosa. ¡Oh! No tengas miedo a la asamblea. Me imagino algo en la urna, en la urna, así. Ya, entonces, sí, me preguntan a los constituyentes, pero lo que pasa es que, ¿cuánto en 40 minutos dentro de la urna? No te voy a decir. El caballero que está atrás se va a decir. ¿Sabes qué vas a...? Mira, en los procesos eleccionarios, en los procesos de elecciones, Es que puentear el universo, no se veía. En los procesos de elecciones, los sistemas que se establecen para establecer quién gana o no, según las cifras repartidoras, etc., te pueden dar vuelta a los procesos de elecciones. De verdad que no es menor que el Congreso tiene que hacer una bajada de cómo se elegiría, tanto la asamblea como la mixta. O sea, es evidente. Eso es muy... Nos dejó más enredados. Pero no, pero mira, lo que dice Germán es muy cierto, porque hay una elección, ¿no es cierto?, por el sistema proporcional, y hay personas que pueden tener 200 votos y van en la lista del partido, ¿no?, y quedan dentro y el partido puede tener tarde moda, y saca 5 en un distrito. Y eso se da, se dio en la elección pasada. ¿Está dudando su voto entonces? Yo tengo nada de eso. Mi tema es cómo elegimos a los constituyentes. Y aquí lo que no puede haber es que los partidos pacten. No hay pacto de partido. Aquí no tiene que pactar Chile, vamos, la concertación, nueva mayoría. Cada uno si quiere ir, va. Pero los independientes también tienen que ir en lista proporcional. Si ese va a ser el método. Hay otros que dicen que hagamos una tómbola y saquemos a 150, 200. Eso lo hizo Dinamarca, lo hizo Noruega. Eslandia lo hizo. Hagámoslo de una forma en que sea representativo y que no sean los partidos los que se adueñen. Yo soy militante, ¿eh? Yo soy militante de un partido. Yo no lo sorteo. Yo lo que creo es la democracia. No, no, pero a ver, ¿sabes qué es lo que creo? Que el ciudadano tiene que elegir. Y va a ganar con el cielo esta vuelta colina. ¿Cómo va a ser un sorteo? Lo que tiene que hacer es que cada persona que quiera estar en la constituyente tiene que explicarle al ciudadano por qué tiene las virtudes para estar en la constituyente y que el ciudadano elija. Pero la gente tiene que opinar y tiene que decir. Pero también es importante... El día es el tiempo de la gente. O alcaldesa, ¿quién va a ser el encargado de decir este o este va a estar en la papeleta? Porque también es importante eso. Por eso. Son muchas cosas que se tienen que formar. Depende del mecanismo, depende de la respuesta que se... Nosotros nos quedan una tarea importante, que es educar a la comunidad. Sí, claro. Es decir, ¿qué es lo que es una constitución política? ¿Qué es lo que es una asamblea constituyente? ¿Cuáles son las formas? Yo creo que esa es la tarea, la grande que nos queda hoy día nosotros en nuestras comunas. Y sin descansar. Porque te imaginas que Ponce Lerú está decidiendo. Hay universidades con la cual nos lo tenemos conveniente. Que salga el sorteo, imagínate. Que Ponce Lerú diga, oye ya, pues vamos a definir aquí cuáles son candidatos. O sea, no, 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 no. Hay muchos poderes que se comienzan a juzgar, los fácticos, que se las comienzan a juzgar. ¿A quién le conviene un Estado no empresario? O que no tenga la capacidad de ser empresario, que siga siendo subsidiario, ¿no es cierto? ¿A quién le conviene eso? ¿Le conviene a quienes manejan el capital? A quienes le conviene un Estado solidario. Por eso, yo te digo, tenemos que buscar la fórmula de hacer la casa de todos y no la casa de uno, donde se la rendamos a los otros. Pero también ha sido responsabilidad de los distintos gobiernos durante estos últimos 30 años respecto del rol que ha jugado el gran empresariado en Chile. O sea, aquí tampoco podemos, de repente, odiosidad de que el gran empresario es asesino, es abusador. Hay buenos imágenes, por favor. Hay muchos empresarios que han ayudado a la comuna instalando inversión. Tiene grandes ejemplos. O sea, si nadie está conchando, no son empleos, ¿están bien? Hay buenos imágenes en todos los alimentos de la Comunidad. Estamos en el curso de la Comunidad. Pero las empresas están en el Estado. Alcalde de Garraño. A abusivas de determinados empresarios, pagando, en algunos casos, menos del mínimo, haciendo trabajar más de las horas legales. Porque nadie está en contra de la Comunidad, porque le tenemos mala odio. Voy a levantar la mano porque voy a hablar. Estamos en la práctica abusiva. Una duda de la Comunidad. Debemos hacer la pausa. Debemos hacer la pausa. Quiero ver si en comerciales se logran poner de acuerdo, pero también les quiero dejar planteado una pregunta. Tienen que elegir un vocero. Además. Uy, no. Pero vamos a ver si podemos ver si logramos. ¿Cuál debe ser el rol de los alcaldes en este nuevo Chile? En el Chile, ¿qué soñamos? Hacemos la pausa en No Culpes a la Noche y estamos haciendo Cabildo Alcaldes NSN. No se mueven las pantallas de TV. Bueno, estamos de vuelta en esta tercera versión de Cabildo Alcaldes en No Culpes a la Noche. Ya te enclaro mi voto y ya no. Ya estoy confundida yo. Bueno, ¿y ustedes votaron o no? En comerciales. En comerciales, de hecho, si yo la discusión un poquitito. Sí, sí votamos. Ahora, debían elegir... Es el intentado de ideas, no es discusión. Exacto. Estuvo muy entretenido. El voto secreto a todo esto. Bueno. El nuestro por lo menos. Debían elegir a un representante de este Cabildo para hablar del nuevo rol de los alcaldes en este Chile que soñamos. O como esperan que sea. Naturalmente el presidente de la sociedad chilena. Sí, pues ya está. Don Germán, de municipio. Por consenso, ¿eh? Gracias, colega. Gracias. No sabes la mochila que he cargado todo esto. Alcalde, dos minutitos antes de que termine el programa. Bueno, yo creo que aquí hay un consenso amplio de todos los sectores políticos y eso es algo que valida de alguna forma los esfuerzos que hacemos desde los municipios, no solo alcaldes sino también concejales. A nosotros nos interesa que la nueva constitución contemple un artículo, un capítulo especial en que se consolide la idea de gobiernos locales con autonomía, con recursos. Pero también, evidentemente, nos interesa hacer un tremendo esfuerzo por mejorar la gestión, modernizar la gestión de los municipios, eliminar temas burocráticos que además se han ido construyendo producto del centralismo de este país. Muchas de las cosas que los municipios hacen, en definitiva, siempre tienen que estar rindiendo administrativamente cosas que ni siquiera tienen que ver con recursos, que dificultan mucho la toma de decisiones. Nos interesa que la descentralización en la práctica vaya en serio. Obviamente también profundizar temas de probidad, transparencia, modernización, pero recursos y verdadera autonomía para los municipios de Chile. Alcaldes, no, seré un vocero. Sí, un vocero, pero yo quiero... Porque nadie, miren, nadie agradeció. Nadie agradeció. Realmente lo que hizo la Ascensión Chilina de Municipalidad, encabezada, digamos, por el alcalde Codina, fueron un poco generosos, digamos, los congresistas y también los ministros en que de alguna manera él no apareciera representando a nosotros, a los alcaldes, digamos, en la firma, digamos, de este acuerdo. Porque nosotros los que abrimos la puerta, tú abriste la puerta con la Asociación Chilina de Municipalidades a que se abrieran muchas personas, digamos, al cambio de... Pero la ciudadanía... Lo sabe. Lo sabe. Y le ha dado también el respaldo a cada una... Pero, Monora, la verdad, hay que reconocer que tú, el presidente del Senado, con la mesa del Senado, estuvieron, fueron a la Asociación ayer, ¿no es cierto?, e hicieron un reconocimiento... Sí, pero también, colega, un reconocimiento a todo el directorio de la Asociación. Aquí está desde el Partido Comunista, la UDI, y también tenemos independientes. A todos ellos las gracias por haberme apoyado en la idea de levantar esta consulta ciudadana Se nos fue el tiempo, alcalde, fue un gusto este cabildo. Muchas gracias. Una sola cosa. Tres segundos. Una, tres segundos, mira. Uno, dos, tres, ya. Por favor, la nueva Constitución debe concebir que de la administración local que tenemos los municipios pasemos a un poder local. Y poder significa transferir mayor autoridad al pueblo. Eso es lo que estamos diciendo. Justo lo que estamos diciendo. Hablemos de gobiernos locales y no de municipios. Muchas gracias por su presencia aquí en Oculpes a la noche y nos vemos mañana. Mañana. Bien importante. Ya, nos vemos. Chao, chao.